¿Ahí oías la rola? Sí ¿Así está bien? ¿Más fuerte o más abajo? Así está bien Primero la voy a aventar otra vez Garraspera ¿Cómo? Ah, ok ¿Todo el verso va? Sí ¿Está bien que te lo vuelte de aquí? Sí, desde ahí ¿Para inspirarme? ¡Suscríbete! 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 Desde el tour de la ciudad